El desenlace de un partido que tiene mucha historia en realidad, que tiene mucho de clásico, que tiene mucho de rivalidad. Por lo tanto, sabemos que esta noche los jugadores que están presentes aquí en el campo de juego nos van a regalar en este caso todo este talento. Así es que vamos a ir ya observando en estos primeros instantes lo que nos va dejando tanto los merengues. Atención, que tiene a Chiquito Flores con la 9, aparece Marco Elchemo Ruiz, está Mauro Cantoro también, está el Puma Carranza, serán los inicialistas en el cuadro de los merengues. Y del otro lado, atención, vamos a confirmar, ahí tenemos a Darío Mucho Trigo, está, a ver, vamos a ir verificando, me parece que está Miguel Llanos, está el Peluquita Saavedra, entre otros elementos en el cuadro blanque azul, listo ya para iniciar las acciones en este partido. Se viene el encuentro esperado, señoras y señores, aquí en el Coliseo María Cervera Cebedón, y con un marco de público importante, ¿no? Ahí vemos a Carrillo, en estos momentos también saludándose con el portero del cuadro de los merengues. En realidad hay mucho compañerismo, mucha confraternidad en estos momentos, ¿no? De todo lo que nos viene dejando ya la previa de este partido. Del otro lado vemos a Waldir también, vemos a jugadores de mucho recorrido, de mucha experiencia, y sabemos que serán, pues, importantes también en el trámite de este encuentro. Así es que va quedando todo listo, todo en orden, todo preparado ya para vivir en breves instantes, nada menos que los pormenores de este partido, en donde el equipo, en este caso, de los íntimos, harán gala también, del buen trabajo, del buen despliegue físico, que por cierto está mostrando, nada menos que en este encuentro. Bueno, vemos también a Ángel Guerrero, otro de los jugadores, ¿sabes? El cuadro de los íntimos que se hace presente, ¿no? En esta noche, al igual que lo decíamos, ¿no? El gato asombrío, el mismo Waldir Sáenz, que como nos dijo, está algo lesionado, por eso aparece en el banco de los suplentes. Está Marco Flores en la portería, que tenemos en este caso, a ver, para ir verificando, ¿no? La lista de los jugadores, vamos a confirmar la alineación de Alianza Lima para tener todo en orden, en este caso, con los titulares y los suplentes, ¿no? Quienes forman parte, pues, de esta plantilla. Del mismo modo, en el cuadro de los merengues, también, ¿no? La presencia de aquellos connotados jugadores que sabemos, ¿no? Son, pues, en realidad, identificados, son aquellos que han lucido, ¿no? Esta gloriosa casaquilla crema en muchos pasajes de lo que viene a ser, pues, el fútbol peruano. Y, obviamente, ¿no? En esta noche, también vivirán, pues, especie de un clásico, este partido que tiene un atractivo especial. Del otro lado, como lo decíamos, en el cuadro de los íntimos, jugadores, ¿ah? Con mucha trayectoria, jugadores que han hecho parte de la historia, ¿no? De este equipo blanqueazul tradicional en nuestro fútbol peruano y que nos invita, en esta noche, nada menos, a vivir esta verdadera fiesta. Hoy, sí, se hizo presente el público, tal como lo estamos observando en las tribunas, tanto de Oriente como Occidente. Mucho, mucho público, muchos hinchas del fútbol, más allá de la camiseta, más allá de los colores, dándole el respectivo marco, ¿no?, que necesita este tremendo espectáculo a que se vive desde la cancha con jugadores, pues, como lo decíamos, ¿no?, plenamente identificados con los colores que hoy defienden. Y, por supuesto, ¿no?, esto viene a ser consecuencia de esta buena gestión para traer hasta el distrito de Ate nada menos a connotados deportistas. Y no solo aquellos que están en el campo de juego, sino aquellos que están en la tribuna. Y, en estos momentos, efectivamente, vienen los capitanes, tanto de los íntimos como de los merengues. Está Waldir Sáenz aquí. Está el Puma Carranza. Y va a invitar, justamente, a nuestras leyendas del fútbol nacional, César Cueto, Héctor Chumpitás, Teófilo Cubillas, dirigiéndose en estos momentos ya hacia el centro del campo de juego a dar el play de honor y con ello, pues, dar el realce necesario de este evento que ya es un éxito. De este espectáculo que está asegurado en esta noche porque contamos con grandes jugadores. Está aquí el goleador peruano de los mundiales, Teófilo Cubillas. Está Héctor Chumpitás, el granítico, el capitán de América. Está aquí César Cueto, el poeta de la zurda de oro. ¿Qué más podemos pedir en una noche espectacular como el que estamos viviendo? En realidad, es un momento muy especial para todos los hinchas del fútbol quienes están aquí con celular en mano tratando de recoger las incidencias de este momento muy especial en donde podemos observar, como lo decíamos, a estas figuras del deporte nacional, a estos héroes del fútbol peruano, aquellos que dejaron muy en el alto el nombre del Perú, especialmente en los mundiales, en las Copas América. Héctor Chumpitás con dos mundiales, tanto el de México 70 como de Argentina 78. Teófilo Cubillas con tres mundiales, México 70, Argentina 78, España 82. Ganadores de la Copa América con un César Cueto que forma parte también de este gran momento que vivió el fútbol peruano, especialmente en la década de los 70, de los 80. Y hoy serán los encargados de dar el play de honor en la apertura de este partido que tiene esa hora clásico. Aparece, atención, aparecen los tres. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con César Cueto, con Héctor Chumpitás, con Teófilo Cubillas, y por supuesto, desatando, la alga de la ruía, desatando, en este caso, la sonrisa de todos los que se encuentran, pues, aquí, en el recinto bitartino. Ahora van a apostar juntos para esta foto del recuerdo que sabemos vale mucho, ¿no?, por todo lo que en este caso congrega, ¿no?, para el deporte nacional, para el fútbol peruano, con, decíamos, los jugadores que en la selección peruana han sido muy importantes en aquella generación dorada, en aquellas selecciones que nos invitaron a soñar en grande, que nos permitieron jugar de igual a igual con los más pintados del mundo. Ellos son aquellos que hoy están aquí en el estadio, son aquellos que llenan de emoción a todos los hinchas del fútbol, y no es para menos juntar a estos grandes futbolistas, en realidad, es una gestión importante, ¿no?, que tenemos que felicitar al Pocholo Hernández, tenemos que felicitar a la gestión del alcalde de Ate, y a todos quienes han hecho posible finalmente tener una noche de ensueño, una noche espectacular aquí en el distrito de Ate, un acontecimiento que tiene, en este caso, el nivel de fantástico, de hermoso, que tiene las características de un momento en el que solo lo vivimos en nuestro estadio nacional, y ahora trasladado al distrito de Atevitarte. En realidad, es una sensación especial para cada uno de nosotros, ¿no?, quienes solo lo habíamos visto por la televisión, que solo habíamos disfrutado de todo este trabajo a través de lo que significaba, pues, los medios de comunicación. Aquí estamos ahora sí arrancando este partido, atención, juega los íntimos, juega los merengues, primeros instantes ya de este partido, atención, desde su propio campo con el Puma Carranza, perfil, en este caso, borde externo para el mediocampista del cuadro Crema, atención, desde el fondo, primero para buscar la salida con Ángel Guerrero, el balón pasa ligeramente desviado, no puede, en última instancia en ataque y corresponde la salida ya para el cuadro Crema, atención, primeros instantes de este partido, lo decíamos, en donde vamos observando a grandes elementos que tienen ambos cuadros, el chiquito Flores, atención, ahora jugando de delantero, atrás con John Galiquio, nuevamente se anima el Tyson Galiquio, intentaba la individual en este caso, no va a poder el chiquito Flores y repone rápidamente Marco el Chemo Ruiz, desde el fondo la salida ahora para el cuadro blanqueazul, casi casi complica la portería del cuadro Crema, atención, atención, Listo ya para poner en movimiento nuevamente en el cuadro de Lomerengues, arriba aparecía el chiquito Flores, atención, Marco Flores primero para el cuadro blanqueazul, atención, en el medio campo va llegando, Ángel Guerrero era finalmente, sin embargo aparece atento en zona defensiva para enviar el balón al tiro de esquina, otra oportunidad nuevamente que se queda en intento, aparecía Darío mucho trigo, nuevamente con mucho trigo, quiere animarse en la individual, sin embargo aparece atento el por, bueno, ahora como delantero el chiquito Flores no va a llegar muy largo este disparo, corresponde la salida al cuadro merengue, atención, a la expectativa va quedando Mauro el Toro Cantoro, cuidado con el chiquito Flores, atrás primero para Marco Flores, atención, nuevamente para la respuesta ahora con Ángel Guerrero, arriba trata de buscar, cuidado, no va a llegar, viene el ataque del cuadro merengue, tiene el Mauro el Toro Cantoro la oportunidad, sin embargo, este disparo no le queda cómodo, la reposición con el portero Marco Flores, primeros pasajes de este encuentro final, un marco de público importante para este partido, que derrocha mucho talento, mucha magia en el campo de juego, aparece, atención, el Puma Carranza, primero con Galiquio, atención, va buscando arriba para el chiquito Flores, no va a llegar cómodo, cuidado, caía el Toro Mauro Cantoro, y la reposición rápidamente para el cuadro blanque azul, aparecía Saavedra, no va a poder, viene Marco, Marco Ruiz, el Chemo Ruiz, nuevamente, el Chemo Ruiz, atención, quiere ser la individual, se va animando el Chemo nuevamente, atrás primero para buscar ahora con Tyson Aliquión, no va a poder, pierde el balón, atención, en el medio campo, va buscando una vez más el cuadro, el cuadro aliancista, va, así es, va a reponer ahora con el Toro Mauro Cantoro, y el balón finalmente controlado por Marco Flores, viene la respuesta, atención, con el Chiquito, por el otro lado con el Chemo Ruiz, atención, va probando, casi, casi, sorprende a Marco Flores, intenta nuevamente, en ataque, el cuadro merengue, atención, va buscando ahora con el Chiquito, atención, aparece Flores, el Chiquito Flores, quiere ser la individual, no va a poder, el balón finalmente se va al saque de costado, rápidamente para la respuesta, ahora con Darío mucho trigo, va llegando hasta el fondo, era Saavedra el que se animaba, sin embargo, no tiene mayor fortuna, va buscando nuevamente con el Puma Carranza, atención, viene la salida para el cuadro de los merengues, ahora con el Chiquito, se va animando el Chiquito, intenta nuevamente, va probando, y luego, el Chiquito Flores, sin embargo, le queda muy chiquito también este, este pase, viene nuevamente con Saavedra, atento primero para la reposición, atención, va buscando el cuadro merengue, salir de esta zona difícil del campo de juego, primero, el Toro Mauro Cantoro, quiere ser la individual, no va a poder, intenta pasar, lo logra finalmente, con el Puma Carranza, el pase del desprecio, el aplauso del público para el Puma en las tribunas, nuevamente con Marco Ruiz, atrás para el Puma, nuevamente con el pase del desprecio, intenta ahora con quien, es Marco Ruiz, atención, va intentando arriba para el Chiquito, no va a llegar finalmente, el atacante, el nueve de los merengues, desde el fondo para la respuesta, con Darío, mucho trigo, atención, y el cuadro blanco azul se va animando, este disparo largo finalmente, para la reposición, atención, con este saque de banda, saque de meta en última instancia, atención, el Chemo Ruiz, ahora buscando al Toro Cantoro, aparece el Toro, se va animando el Toro, va buscando la individual, cuidado, no va a lograr, viene la respuesta para el cuadro íntimo, aparecía Ángel Guerrero, no le da cómodo y finalmente el balón se va al saque de meta, nuevamente intercepta muy bien, aparecía Saavedra, le quiere pegar Guerrero, en doble intervención finalmente, su disparo se va al saque de meta, rápidamente para buscar la respuesta ahora con el Chemo Ruiz, Marco Ruiz, el Chemo en el medio campo, quiere hacerle individual, atención, con Mauro, el Toro Cantoro, tiene el espacio Mauro, nuevamente va buscando el Toro, atención, le pega, y no aparece nadie por el otro lado, el balón se va al saque de banda, intenta nuevamente, atención, desde su propio campo todavía el cuadro blanque azul, turno para Guerrero, atención, arriba, va proponiendo nuevamente, sin embargo, la respuesta para los merengues, viene el Chiquito, se puede animar el Chiquito, le pega, casi casi sorprende a Marco Flores, y este partido todavía sigue cero por cero, pero buen indicio, buen indicio de hacer un partido de ida y vuelta, con emociones en ambas porterías, no se dan tregua ninguno, va buscando el espacio, va buscando el momento para castigar, aparece nuevamente, Ángel Guerrero, atención, desde zona defensiva, va a proponer una vez más, el equipo blanque azul, arriba para Guerrero, nuevamente, aparece el Puma, finalmente, para enviar el balón al tiro de esquina, rápidamente con Ángel Guerrero, atrás para buscar, nuevamente, este disparo, el balón se va desviado al saque de meta, corresponde la salida a favor del cuadro de los merengues, atención, cero, cero por cero el marcador, nuevamente con Tyson Galiquio, va buscando a Mauro, el toro cantoro, aparece el toro, el chiquito, hace este sombrerito, sin embargo, no va a tener mayor fortuna, desde atrás, nuevamente, viene la respuesta para el cuadro blanque azul, el cuidado, le puede pegar, el disparo se va cerca, cerca de la portería del cuadro, crema, qué buen partido el que estamos viviendo en estos momentos, viene la respuesta para los merengues, atención con el Mauro, el toro se animaba, sin embargo, el balón se va al saque de costado, rápidamente, para buscar con quién, con John Galiquio, desde atrás, ahora para el Puma, atención, el Puma Carranza, nuevamente, aparece, el Puma, cuidado, viene la respuesta para los íntimos, no hay, no hay panorama, no hay claridad, al momento de buscar el último zapatazo, atención, con el Chemo Ruiz, se va animando el Chemo, controla nuevamente, para el toro, Mauro Cantoro, nuevamente el Chemo, hace la individual, atento Ángel Guerrero, cuidado, caía, la falta cerca, cerca, de la zona caliente, y en esta jugada, puede venir el primero, atención, le va a pegar el mismo, Mauro Cantoro, el toro Cantoro, frente al balón, brazos en jarra, para el 10 de los merengues, queda la expectativa, me parece que ha ingresado, Becerra, le pega, el Chemo Ruiz, desde atrás, nuevamente, para buscar la salida, con Tyson Galiquio, aparece Galiquio, buscando nuevamente, para quien, cuidado, en zona defensiva, el equipo de los merengues, Saavedra, el balón se va al saque, de costado, rápidamente, con el Chemo Ruiz, viene la respuesta, para el equipo, de los merengues, con el toro, Mauro Cantoro, aparecía, sin embargo, se quejaban, de una falta, se trata, de avivar, en este caso, en zona defensiva, todavía, la gente, del cuadro blanque azul, viene la respuesta, arriba, con mucho trigo, cuando aparece, atento, el Puma Carranza, para enviar el balón, al tiro de esquina, tiro de esquina, desde atrás, le pega, el balón, se va, finalmente, al saque de meta, a favor, del cuadro blanque azul, cero por cero, el marcador, viene ya, la respuesta, en salida, con mucho trigo, atención, bombeadito, para Ángel Guerrero, no va a llegar, muy largo, finalmente, este disparo, va buscando, nuevamente, con Galiquio, atrás, con Ruiz, del otro lado, no va a llegar, primero, arriba, aparece, Saavedra, y el balón, se va, nuevamente, al tiro de esquina, tiro de esquina, por, del cuadro blanque azul, a ver, se va a ejecutar, desde el vértice, viene, la orden del árbitro, va buscando, pasadito, muy pasado, en realidad, el balón, se va, al saque de costado, a favor de los merengues, desde, zona defensiva, cuidado con Mauro, el toro cantoro, se complicaba, descoordinación, descoordinación, en zona defensiva, del cuadro merengue, casi, casi, le da la oportunidad, de aperturar, la cuenta, los íntimos, nuevamente, con, mucho trigo, atención, va buscando, atención, Ángel Guerrero, Ángel Guerrero, le va pegando, sin, era, a ver, Ángel Guerrero, en última instancia, ahora, desde el fondo, atención, aparecía Carrillo, luego, Darío, mucho trigo, había una falta, atención, le tolla, para cobrarse, en propio campo, nuevamente, con, quien, atención, aparecía, peligroso, en esta última jugada, Ángel Guerrero, sin embargo, no hay fortuna, intenta nuevamente, retrocediendo, algunos metros, desde su propio campo, atención, ahora sí, se va animando, no sale todavía, cuidado, puede venir, podía llegar, en esta jugada, sin embargo, no le pega, cómodo, en última instancia, y el balón, se va al saque de meta, saque, a favor de los merengues, arriba, buscando a quien, no llega, finalmente, Tyson Aliquio, trataba de, buscar, en este caso, con mucho trigo, atención, turno para, el Chemo Ruiz, nuevamente, Marco Ruiz, intenta, una vez más, ahora con el toro, Cantoro, se va animando el toro, ahora, muy pasado, el Chemo Ruiz, no encuentra, compañía, en esta jugada, atención, cuando, hay modificación, se va, Cantoro, el que ingresará, será, Franco Mendoza, atención, aparecía, en esta última, en esta última jugada, mientras tanto, desde el fondo, la salida, para el equipo, de los merengues, con el Tyson Aliquio, ahora con, el Chemo Ruiz, atención, bailotea el Chemo, atrás primero, para el Puma Carranza, atención, va jugando en corto, nuevamente, con el Chemo, va buscando a Franco Mendoza, bonita jugada de Franco, puede buscar ahora, Franco Mendoza, no le pega muy bien, no le pega cómodo, y la oportunidad, en salida, para el cuadro, de los íntimos, con Darío, mucho trigo, Rasante, buscando ahora, atención, aparecía Waldir, que ha ingresado, en estos instantes, en estos minutos, Quiere aportar, con su, cuota goleadora, por supuesto, mientras tanto, se va jugando, todavía en cuadro, en el campo del cuadro, crema, atención, no va a poder, Tyson Aliquio, bonita jugada, primero, para buscar la salida, del cuadro, merengue, atención, va llegando, con peligro, yo lo vi adentro, sin embargo, no ingresa, el balón, sigue el partido, con este, cero por cero, nuevamente, va buscando, la salida, el cuadro crema, para quien, para Franco Mendoza, arriba, cuidado con Becerra, primero, para buscar, la, la salida, la aparición, intentaba, cuidado, el equipo crema, que se animaba, en esta última acción, sin embargo, no tiene fortuna, va buscando, largo, para el control, de Franco Mendoza, con Galiquio, atención, le va pegando, solo, se lo pierde, en esta última instancia, Becerra, sigue el partido, cero por cero, atención, Marco Flores, ya para buscar la salida, intenta nuevamente, arriba, con Saavedra, intenta nuevamente, atención, atención, va buscando, con Waldir, sin embargo, el despeje, del Puma Carranza, atención, nuevamente, para buscar, la salida, Darío, mucho trigo, era el que aparecía, ahí, tratando de buscar, compañía en Saavedra, no va a encontrar, viene el despeje, atención, con Galiquio, atención, Franco Mendoza, la expectativa, ahora sí, buen tránsito, del cuadro crema, se va complicando, un poquito, el Chemo Ruiz, atrás primero, con el Puma, va buscando, con Tyson, Galiquio, para buscar, a quien, atención, ahora sí, con Mendoza, aparece Mendoza, nuevamente, arriba, no va a encontrar, a nadie, atención, para la salida, sin embargo, gana Galiquio, primero, ahora con Mendoza, nuevamente, con Galiquio, quien con, nadie, complementado, en esta acción, el balón, se va finalmente, al saque de banda, intenta nuevamente, el cuadro, blanque azul, Waldir, atención, Waldir Saenz, aparece, del otro lado, con Guerrero, aparece, Guerrero, atención, primero, con Darío, mucho trigo, va intentando, nuevamente, el cuadro, blanque azul, atrás, Carrillo, primero, arriba, para Guerrero, no va a lograr, en esta última instancia, y el balón, se va al saque de meta, corresponde, la salida, atención, con Mendoza, taponazo de Mendoza, va buscando, ahora sí, por el otro lado, tener espacio, quedaba libre, Mauro Cantoro, no le dio tiempo, para recepcionar, en este caso, el pase, y se va a cobrar, este tiro, libre, a favor, del cuadro, crema, cero por cero, el marcador, en corto, nuevamente, para, el toro, Mauro Cantoro, le pega fuerte, finalmente, el balón, se va ligeramente, desfiado, al saque de meta, saque de meta, a favor, del equipo, de los íntimos, desde el fondo, nuevamente, con, el portero, Marco Flores, aparece, Ángel Guerrero, el Puma Carranza, primero, complementa, muy bien, el Chamo Ruiz, va intentando, ahora, con Guerrero, aparece, Waldir, se puede animar, Waldir, no llega, cómodo, y finalmente, corresponde, el saque de meta, a favor, del cuadro, crema, en corto, nuevamente, para el Chamo, atención, aparece el Chamo, del otro lado, queda Cantoro, solo, 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 el disparo, de Cantoro, es controlado, por Marco Flores, y al balón, se va el tiro de esquina, tiro de esquina, el cuadro, merengue, ahora, corresponde, el lanzamiento, de costado, rápidamente, para, buscar, era Mendoza, el que se animaba, arriba, el toro, Mauro Cantoro, sin mayor fortuna, en esta última acción, va intentando, nuevamente, con, atención, atrás, primero, para, era Mendoza, ahora, para el Puma, el Chemo Ruiz, aparece en medio campo, atención, quiere hacer la individual, va buscando a, Tyson Galiquio, era en última instancia, atención, vamos a, vamos a observar, lo que hace, Mauro Cantoro, viene la oportunidad, para, el ataque, del cuadro, Crema, ahora, la respuesta, para los íntimos, intenta, una vez más, del otro lado, Saavedra, vamos a ver, que es lo que ocurre, le pega, oportunidad, nuevamente, para el cuadro, blanque azul, el balón, pasa cerca, de la portería, Crema, se salva, y el partido, se mantiene, con este, cero por cero, nuevamente, con el Chemo, listo, ya para buscar la salida, cuidado, había una falta, en el medio campo, no hay nada, dice, va intentando, el toro, no, en última instancia, comete la falta, el atacante, del cuadro, Crema, y el partido, se mantiene, con este, cero por cero, va intentando, una vez más, el equipo, el equipo, blanque azul, atención, con Waldir, el referente, que tiene, el equipo íntimo, intenta, una vez más, cuidado, va, filtrándose, llegando, con peligro, atención, del otro lado, puede buscar, el arco, el balón, se pasea, finalmente, corresponde, ahora, el lanzamiento, costado, va buscando, una vez más, en ataque, con Waldir, arriba, cuidado, le puede pegar, de larga distancia, ahora, si, tiene la oportunidad, cuando, cuando, controla, el balón, fuera del, del semicírculo, y corresponde, el lanzamiento, a favor, del cuadro, aliancista, acciones paralizadas, en estos momentos, listo ya, para buscar, Waldir, frente al balón, aparece, Farías también, vamos a ver, quién será, finalmente, el encargado, de cobrar, va quedando, Waldir, dos hombres, en barrera, Mendoza, y el Chemo Ruiz, atrasa la expectativa, atención, cuidado, puede venir, el primero, para el equipo, de los merengues, había una falta, Meléndez, era el que, quedaba en el piso, tiro libre, a favor, del equipo merengue, listo ya, para cobrarse, este disparo, con el toro, Mauro Cantoro, cuando, atención, hay final, de este primer tiempo, ha culminado, la primera fracción, con el marcador, en blanco, buen partido, el que nos ha dejado, hasta el momento, los íntimos, y los merengues, nosotros, nos vamos rápidamente, a la pausa comercial, y luego, estamos volviendo, con pasajes, del complemento, de este partido, que va a decidir, al ganador, de la copa, de este cuadrangular, final, la pausa, y estamos de vuelta, y, las pasajeros al final, En estas fiestas de fin de año BNP te recomienda comprar tu regalo perfecto a través de las diferentes plataformas virtuales de esta manera te proteges tú y a los que más amas Envía tu denuncia, problemas e injusticias Yo informo 247 en Visión Noticias 998-396-338 998-396-338 Yo informo 247 en Visión Noticias ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan ¿Qué pasa si el lugar Sabemos que extrañas reunirte con tu familia y amigos pero la COVID-19 continúa entre nosotros Por eso celebra estas fiestas con las personas más cercanas a ti y asegúrate que estén vacunados Querido Papá Noel Este año no celebraremos Navidad para no gastar y estamos tristes por eso Solo quisiera que la magia de Navidad regresara a mi casa y que estemos unidos como siempre y si se puede un regalito para mí Atentamente, Bruno ¡Vamos! ¡Llegó una alerta! ¡Equipo! ¡Tenemos un nuevo caso detectado! ¡Bien! ¡Me encanta salvar la Navidad de todos nuestros abonados! ¡Nuestra abonada necesita de nosotros! ¡Necesita el de ti! ¡El amor para su lugar! ¡Y es lo mejor que sabemos hacer! ¡Así que manos a la obra! ¡Suscríbete! 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 Cablevisión Perú Conectando con la magia de la Navidad Tu momento ha llegado BNP está en la búsqueda de nuevos talentos Si te gusta la conducción ¿Qué esperas? Envía tu CV al número 998-396-338 ¡Tú puedes ser el próximo conductor de BNP! En la BNP En la BNP nos esforzamos por brindarte una misión de moneda Por eso, te invitamos a nuestras oficinas en Real Plaza Puruchuco en donde nuestro equipo estará gustoso de atenderte Te esperamos de lunes a domingo Ve y disfruta de esta nueva experiencia ¡Tablevisión Perú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien amigos de BNP Estamos de vuelta desde el Coliseo María Cervera Cebedón Cuidado, va probando ya el cuadro crema Estamos de vuelta con el complemento ya de este partido El definitivo, el que cierra la noche Atención, juega a los íntimos ante los merengues Partido parejo hasta el momento Va dejando buena impresión, buena sensación De un encuentro bastante atractivo Atención, cuidado con Meléndez La falta finalmente lo cometía Ángel Guerrero Tiro libre a favor del cuadro crema El merengue, atención, va saliendo desde el fondo Primero el anticipo de Ángel Guerrero Le puede pegar Guerrero Mucho trigo No Si la pierde el cuadro En este caso Blanque Azul Viene la respuesta, atención con Franco Mendoza Va buscando el otro lado Se cae finalmente Marco el Chemo Ruiz O era Meléndez, no? En última instancia El balón se va a reponer con este lanzamiento de costado Va buscando una vez más, cuidado Se pegaba contra la publicidad uno de los jugadores del cuadro Blanque Azul Mientras tanto el Tyson Galiquio para salir desde su propia cancha Atención, va buscando nuevamente con Franco Mendoza Bonita jugada para dejar en ficha a uno de sus marcadores Va intentando Otra falta en este caso en contra de Meléndez Turno para la aparición ahora de El toro Mauro Cantoro Atención Sigue Mauro Va intentando arriba La falta en contra nuevamente de Meléndez Tiro a favor del cuadro Crema Atención Se va a ejecutar este disparo Va quedando frente al balón Franco Mendoza Tiene buena pegada el ocho del cuadro Crema Atención Dos hombres para la barrera A la expectativa va quedando el toro Cantoro Aparece el mismo Meléndez Del otro lado Cuidado con Galiquio También ha subido el Chemo Ruiz Todo puede ocurrir en esta jugada Listo ya para pegarle Mendoza Aparece el toro Cuidado Viene la jugada elaborada Atención Tres hombres en barrera A ver ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? La llamada de atención en este caso de la jueza Me parece que es a Ángel Guerrero Listo Le va indicando Que se ubique en la posición reglamentaria Atención Ahora sí va a ir Franco Mendoza Queda la expectativa Meléndez Atrás Le pega El toro Mauro Cantoro Y finalmente El balón Para buscar presencia De A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace en esta jugada? Galiquio Marco Flores Finalmente para el despeje Atención Con Marco El Chemo Ruiz Hace la cortina Nada más Desde el fondo Ahora para buscar la salida Franco Mendoza Amparándose en su portero Atención Nuevamente Va a buscar la salida Arriba Con quien Queda la expectativa Atención Cantoro Prefiere jugar Ahora sí Con Ruiz Va buscando a Mendoza Arriba Meléndez El toro Mauro Cantoro Para evitar Que El cuadro Blanco azul Cuidado Había una falta En este caso De Tyson Galiquio Pide el balón Galiquio Cuidado Así es Finalmente se cobra A favor de los merengues Listo ya Para buscar Con quien Atención Con el mismo Galiquio Atrás Primero para Marco El Chemo Ruiz El Chemo Razante Para No va a poder El toro Cantoro Aparecía Galiquio El balón Finalmente se va A reponer Cuidado ahí Galiquio Abría el brazo Lito ya Para buscar Desde zona Defensiva El equipo De los merengues Atención Con el Chemo Ruiz Va buscando nuevamente Con Galiquio Caía No hay nada Dice Se va A reponer Nuevamente Con esta salida Cuidado Marco Franco Mendoza En última Última instancia Ponía el brazo Todo queda invalidado Se va a reponer Ahora sí Con este Este es Ahí está Este tiro libre Atención Listo ya Para buscar En el cuadro Blanco azul Todavía en zona Defensiva A ver a quien Aparece la expectativa De Río Mucho Trigo No va a llegar Le pega Melende Del otro lado Nuevamente Aparecía Con mucho peligro Prefiere Ahora sí Retroceder Para el Chemo Atención Cuidado Va buscando nuevamente Con el Mauro Cantoro Había una falta La falta En contra de Cantoro Se juega Con mucha intensidad El partido En estos momentos Atención Listo para pegarle Nuevamente El toro Mauro Cantoro Atrás Primero con el Chemo Ruiz Se va animando Ruiz Va llegando hasta el fondo Para el centro Cuidado Ahora viene la contra A favor del cuadro Blanco azul Repone muy bien Recupera Galicchio Se animaba Ante el pase De Cantoro No va a llegar Del otro lado Melende Falta Reclama A los hinchas Del cuadro Crema No hay nada Viene la respuesta Para el cuadro Íntimo La salida Nuevamente Con Franco Mendoza Arriba para el Chemo Nuevamente con el toro Mauro Cantoro No hay nada Dice Se juega Con mucha intensidad Este partido Ahora si Chocaba Galicchio Ante el jugador Era Ángel Guerrero Finalmente el que Recibía la falta Se viene el tiro Libre A favor del equipo Blanco azul Se va a ejecutar Este disparo Atención Nuevamente Ángel Guerrero Listo ya Para pegarle Viene Este disparo Atención Ángel Guerrero Dos hombres En barrera Viene el disparo No Se pierde Otra oportunidad De gol El cuadro Crema Bueno El cuadro íntimo Era Ahora el cuadro Crema va a reponer Atención Con el mismo Ruiz Va buscando A Galicchio Arriba para quien Cuidado Aparecía Valenzuela Aparecía el toro La salida Nuevamente Para El equipo Crema Atrás Primero para El toro Mauro Cantoro Mendoza Arriba Para Valenzuela Cuidado Puede girar Viene Mauro Cantoro Hacia Una pirueta El balón Finalmente Se va al saque De costado Arriba nuevamente Para Valenzuela Va ganando En la posición Le pega Cae a Cantoro No hay nada Dice Se vuelven locos Los jugadores Del banco Sin embargo Las acciones Continúan aquí En el coliseo María Cervera Desde el fondo Nuevamente La salida Para El blanque azul Con Ángel Guerrero Muy marcado En esta última jugada Atención Rápidamente Aparecía Guerrero Con mucho peligro En ofensiva Para el cuadro Blanque azul Sin embargo No llega cómodo Se pierde Esta oportunidad Nuevamente Para salir Desde el fondo Aparece Franco Mendoza Otra falta En contra En contra El toro Cantoro Está recibiendo En esta noche El toro Y no precisamente Cariño Se viene El tiro libre Tiro libre A favor De los merengues Atención Atención Listo ya Para Para Ejecutar El disparo Con el toro Rasante Nuevamente Para el toro Marcos Flores Primero Para imponer Condiciones Se viene El cuadro De los íntimos Gol 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 Blanque azul Apareció Ángel Guerrero Para meterle Este tremendo Zapatazo Y decretar La apertura De la cuenta Gol íntimo Gol De Guerrero Viene La respuesta Para el cuadro Merengue No hay nada Dice nuevamente Desde el fondo La salida Para el equipo Blanque azul Atención Con Guerrero Le comete La falta Aparecía Franco Mendoza En esta última Instancia Todo Queda Paralizado Hasta Que se reponga El autor Del gol Hace tiempo Ángel Guerrero Atención El encargado De marcar El primero Del partido Se apertura La cuenta Aquí En el Coliseo Presencia De público Importante Alentando Sus colores Alentando A los Jugadores Que lo vieron En cierto momento En el fútbol Profesional Nuevamente Arriba Para Valenzuela Cuidado Del otro lado Con Cantoro Nuevamente Gol Merengue Se iguala la cuenta Aquí En el recinto Vitartino Con este buen Tanto Marcado Nada menos Que por el Tyson Galiquio Gol Merengue Gol Crema Todo sigue Igual Uno por Uno Nuevamente Con Franco Mendoza Arriba Para quien No va a encontrar A nadie Nuevamente Con Galiquio El autor Del gol Aparece Cantoro Atrás Primero El taconazo No va a llegar Viene la respuesta Para el cuadro Blanque Azul Sin embargo La respuesta Ahora para Galiquio Va llegando Hasta el fondo Gol 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 de Galiquio Gol Merengue Le da vuelta Al marcador Esto se convierte Una locura Dos a uno Arriba En la cuenta El equipo Merengue Apareció Finalmente John Galiquio En doble intervención Para marcar Dos tantos Darle vuelta Al marcador Y ahora Está más cerca Del título Nuevamente Con Guerrero Había una mano En esta última acción Y cuidado Se va a cobrar Este Tiro En salida Para la gente De Lo Merengues Atención Así es De acuerdo al reglamento Viene la oportunidad Para el Toro Cantoro Que puede decidir A favor del equipo Crema A ver Viene este shot Atención Pide a todos los jugadores Que se ubiquen detrás de la línea Listo ya para Buscar La propuesta En ofensiva Mauro El Toro Cantoro Minutos importantes Para los intereses Del cuadro Merengue De cerrar El partido A su favor Ahora sí Va a correr Va a correr El Toro Mauro Cantoro A la expectativa Atención Los Merengues Y los íntimos Tiene la orden Del árbitro Le pega Cantoro No Se pierde Esta gran oportunidad La pregunta ¿Por qué no le metió El zapatazo? Viene el tiro libre Tiro libre nuevamente Para el cuadro Merengue Tuvo en Cantoro La gran oportunidad De asegurar el partido No lo hizo Atención Me parece que Esta Becerra Aparece Nuevamente Con Cantoro Atención El aliento Desde las tribunas Ahora para Cantoro Vamos a ver Cómo le irá En esta jugada Le pide ahí Que le pegue Que le pegue Rápidamente Antes que caiga En este caso Los elementos Del cuadro rival Antes que le salga El portero Vamos a ver Ahora sí Le va a pegar Otra falta Gol 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 Merengue El toro Mauro Cantoro ¿Qué hizo? ¿De dónde sacó El balón? Y finalmente Marca el tercero Para poner La tranquilidad En el cuadro Merengue ¿Qué partido El que estamos viendo? Digno de esta gran final Digno de este clásico Que se juega Aquí en el recinto Vitartino De plácemes Disfrutando Los hinchas Del fútbol En las tribunas Con los goles Blanqueazules Con los goles Merengues Un partido Que de hecho Va a quedar En la retina De aquellos Que aman El fútbol Atención nuevamente Con Ángel Guerrero Viene la respuesta Para el cuadro Crema Aparecía Cantoro En esta última acción Sin embargo Su disparo Se va desviado Corresponde La salida Nuevamente Al equipo El equipo Blanqueazul Tiene que mover El banco Tiene que Jugarse El todo Por el todo Ya en estos minutos Atención Ha ingresado Meléndez En el equipo Merengue Mientras tanto Darío Mucho trigo Va buscando Cuidado No va a poder Mendoza Alguien Ángel Guerrero Buscaba Este zapatazo El balón El balón se va Finalmente Al tiro De esquina Desde ahí Nuevamente La respuesta Para buscar En el cuadro Blanqueazul Sin embargo No tiene fortuna Desde atrás Nuevamente Va intentando Cuidado Con el toro Mauro Cantoro Aparece Mendoza Se demora Mucho El equipo Merengue Del otro lado Atención Con Marco Ruiz Ahora si Tiene para Meléndez Va tirando Meléndez Atención Para Mauro Toro Cantoro Atrás Aparecía Franco Mendoza Prefirió jugar Por la banda derecha Pierde Esta oportunidad Nuevamente Con Waldir Intenta Waldir Nuevamente Desde su propio campo Va saliendo Waldir Atención El equipo Blanqueazul Tiene que jugarse El todo por el todo En estos minutos finales Aparece Atento Desde el fondo Mendoza Primero para el despeje No va a poder El rechazo Terío Mucho trigo Ingresaba Por detrás De todos Sin embargo No le pega Cómodo Viene nuevamente La salida El taconazo Para buscar arriba A Cantoro No va a poder Nuevamente en ataque El equipo Blanqueazul Cuidado No hay nada Dice Viene la salida Con el Chemo Marco Ruiz Va buscando ahora Con Mendoza Se demora Mendoza Aparece Cantoro Le va pegando Cantoro La respuesta Nuevamente Con Ángel Guerrero Aparece Guerrero Con Waldir Le va a pegar Waldir Muy suave Waldir El balón Finalmente Se va al tiro De esquina Listo ya Para ejecutarse Atención Que cobró Que cobró A ver Problemas Problemas Entre Ángel Guerrero Y Mendoza Me parece O era Becerra Becerra Ahora si Se va cobrando El balón Llega Mansito Finalmente A portería Del cuadro Crema Probaba Mendoza De larga distancia Atención Entrado Carrillo Va buscando Nuevamente El equipo Blanque Azul Con Waldir Tiene el espacio Waldir Sin embargo Lo anticipa El Chemo Ruiz Intenta Nuevamente Con Ángel Guerrero Desde atrás Va a buscar El equipo Aliancista Si no Cuidado Con el toro Desestabilizaban En esta última Jugada Al 10 Va a salir Va a salir El toro Ingresa Chiquito Flores El Chiquito Quiere definir Ya el partido Se juega Los minutos Finales Ya de este Partido Muy emotivo Aquí en el Coliseo María Cervera Del complejo Yantaytambo Un cuadrangular Navideño Que en realidad Pagó con todo Lo que estamos Viendo Desde el campo De juego A estos Hinchas del fútbol Que se encuentran En las tribunas A ustedes Amigos Que vienen Siguiendo la Transmisión A través De BNP.p Gracias a Los más De 1400 Seguidores A todos Nuestros amigos Que también Están viendo La señal De BNP Canal 3 De Cablevisión Perú Muchísimas Gracias a Cada uno De ustedes Seguimos Aquí Disfrutando Del fútbol Atención Nuevamente Con el Cuadro Merengue Que va Encontrando Espacio Para Generar Problemas En la Portería Cuando Hay un Reclamo Hay una Falta Atención Otra Oportunidad Para el Cuadro Crema Se vuelve Loco Marco Flores Se vuelve Loco Ángel Guerrero El mismo Waldir Sáenz Vamos a ver Que es lo que Decide Finalmente Atención Para eso Para eso Que ocurrió No pasó Nada Viene la salida Ahora si Para el Equipo De Los Íntimos Atención Jugando todavía En su propio Campo Va Intentando En estos Momentos Viene la Oportunidad Para buscar Sin embargo Arriba Para Meléndez Atención Aparece Meléndez Con el Chiquito Con Becerra Con el Mismo Mendoza Nuevamente Meléndez Del otro Lado Ahora si Con Becerra Aparece El Chiquito Le pegaba Juan Chiquito Flores Sin embargo El balón Se va Al saque De costado Minutos Finales De este Electrizante Partido El Chemo Ruiz Desde Atrás Para ampararse En su Portero Va buscando La salida Cuidado Ángel Guerrero Era el que Quería Aparecer No va a poder Nuevamente Con Mendoza Con Mendoza Tiene Tiene buena Pegada Este Mendoza El Chiquito Va llegando No Encuentra El espacio Suficiente Ahora con Ángel Guerrero Atrás Nuevamente Para buscar La salida Salida Limpia Para Los Íntimos Atención El espacio Para buscar Cuidado Va intentando El despeje Finalmente Hace que Se reponga Con este lanzamiento De costado Se pide tiempo Ya desde las tribunas Atención Un partido Muy atractivo Un partido Muy Muy entretenido Con muchas emociones Con muchos goles En realidad Con todos los elementos Que tiene Un encuentro Digno De una final Atención Desde Zona defensiva Va a reponer En este caso El equipo El equipo Merengue Va buscando Ya en estos momentos Atención Al chiquito Juan Flores Del otro lado Con Franco Mendoza Nuevamente Va animándose Arriba Mendoza Gol Merengue Lo hizo Mendoza Y esto Ya está Definido A favor Del cuadro Merengue Una bolea Que finalmente Encuentra Para marcar Este tanto Y ampliar La diferencia En el marcador 4 por 1 Va intentando Nuevamente Desde la zona Defensiva Atención La gente Del equipo Blanca azul Los íntimos Nuevamente Van recorriendo Ganando metros Tiene que Animarse Tiene que Pegarlo Gol Gol Más momentos Más momentos Mientras Hace la cortina En este caso El Chemo Ruiz Para la respuesta A través de este lanzamiento De costado Nadie se mueve De las tribunas Se vive Con mucha intensidad Este partido Atención Arriba Buscando Valenzuela No va a poder Finalmente Comete la falta Viene la salida Ahora para Waldir Atención Aparece Waldir El disparo Finalmente Se va Al tiro De esquina Lanzamiento Costado Es lo que Indica Al final El juez Del partido Se va a cobrar Ahora si El tiro De esquina Tiro De esquina A favor De los íntimos Viene la oportunidad Para encontrar El tercero Que dejaría El partido Más atractivo Todavía Va intentando Nuevamente Cuidado La respuesta Para el equipo Blanque azul No Se la pierde Cuando Hay final 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 Ha vencido El cuadro De los merengues Se queda Con el título Las felicitaciones Para los protagonistas De este partido Ha concluido Entonces Este buen Encuentro Con muchas emociones Por supuesto Nos preparamos Ya para la Premiación Y lo que Va a significar El momento Culminante Ya de este Partido Ha ganado El cuadro Merengue Y con ello Ha asegurado Atención El primer lugar Y el título Del torneo Con estos buenos elementos O sea Con Mauro Cantoro Con Franco Mendoza Con el Chiquito Flores Con el Puma Carranza Ahí está Valenzuela Está Meléndez Está el Chemo Ruiz Aparece En este equipo Atención Nada menos Que Becerra Y toda la plantilla Que supieron A lo largo De estos tres días Hacer un acumulado De cinco puntos Y obtener Nada menos Que el título De este Torneo Partido a partido Como un galiquio Que fue fundamental Especialmente En este encuentro Prepoderante Como lo decíamos Para los intereses Del cuadro Crema Sacando finalmente Este resultado importante Obviamente Esperando ya Por la premiación De Este torneo Que ha tenido El realce necesario Y por supuesto La presencia De un marco Impresionante De público Que ha garantizado También este torneo A lo largo De estos tres días Y especialmente Hoy Que han disfrutado De estos encuentros Empezó muy temprano Con el partido De exhibición De los niños Luego la presencia De la selección De discapacitados También tuvo presencia El equipo De futsal De la selección Nacional Jugando Ante Su similar En este caso De la selección De Vitarte Y por supuesto Disfrutando De estos dos Grandes encuentros A primera hora Los pelícanos Dando la sorpresa Nada menos Para dejar En el camino Al cuadro Celeste De los rimenses Y en este encuentro Que en realidad Era de pronóstico Reservado Fue finalmente El equipo Crema Los merengues Que se quedan Que se quedan Con el título Merced A este triunfo No con los goles De John Galiquio Con el tanto De Mauro Cantoro Y el tanto De Franco Mendoza Buen espectáculo En realidad A lo largo De estos tres días Que nos ha permitido Disfrutar De buen fútbol Que nos ha permitido Por supuesto Compartir aquí Con grandes jugadores Con grandes leyendas Que nos ha dejado Nada menos Este torneo Así es que Nosotros vamos a Esperar un instante Entonces Por la La premiación De los jugadores Aquí vemos ya El trofeo Y también habrá Una copita Simbólica A cada uno de ellos Obviamente El trofeo mayor Es para el equipo Que en este momento Ya se prepara Atención Para recoger Nada menos Con el Puma José Luis Carranza Y van a ir desfilando Cada uno de ellos Atención Está Carranza Está John Galicchio Está Atención Aparece Valenzuela Aparece Franco Mendoza Aparece Becerra Entre los primeros elementos Que ya En estos momentos Están ubicados Pues frente A esta copa Los que entrega Será nada menos César Cueto Y Héctor Chumpitas En realidad Pues Un momento muy especial ¿No? Que nosotros Tenemos Justamente Para vivir El término De este torneo Que ha dejado Cosas importantes Aparece también El nene Teófilo Cubillas Y serán Los encargados Pues de hacer La entrega respectiva De este trofeo Al equipo ganador Las palabras En estos momentos De Héctor Chumpitas Para José Luis El Puma Carranza Y con ello Viene nada menos Que La entrega La entrega respectiva Del trofeo Al capitán Al Puma Carranza Aparece Ahí A ver Vamos a Vamos a Tratar de llegar Hasta Donde se encuentran Los lanzadores Ya va a ser Un poquito difícil Pero Vamos a Vamos a Intentar Vamos a Intentar Llegar En estos momentos Aquí Recopio Me dio Impresión Porque Cada uno De los jugadores Que Reciben el saludo De esta Grande Leyenda De deporte Y llevándose Cada uno De ellos El trofeo A ver Vamos a Procurar Entrar Al campo De fuego A ver Si podemos Y Por favor Por favor De los jugadores De los jugadores Que no tiene De los jugadores De los jugadores De los jugadores Soñaron Y la parte del rey De la mano De la gente De la policía De ese sujeto De el boquillado Que no lo tocamos Ahí El jugadores El estilo La que es una Levantando en estos momentos el tropeo Vamos a esperar un instante ya para poder conversar Justamente con los demoradores, con los campeones De donde lo decíamos, el Puma Va en este caso pues posando con la copa La copa de campeón, aquí en el distrito de Ate Por supuesto vendrá también el clásico Arriba la copa para el aplauso de todos Muy bien, ahí observamos en todos estos momentos La foto de rigor Así es, para todos los hinchas Que disfrutan de este momento muy especial En especial los hinchas del equipo Crema Muy bien, ahora sí los haré las repetidas Y vamos a conversar Vamos a conversar con ellos Vamos a ir hasta En este caso pues hasta A ver, se retiran Vamos a invitar rápidamente A los elementos Que ya se dirigen Hacia el vestuario A ver, vamos a ver ya Todos en estos momentos Rápidamente Entendemos por el horario Se van retirando Muy contentos en realidad pues Por todo lo que se ha obtenido En esta noche Un espectáculo importante Que al final pues Ha obtido Digamos el premio El esfuerzo pues Logrado nada menos por los hinchas Del equipo Del equipo Merengue Vamos a esperar Me parece que ya los jugadores Se van retirando también En estos momentos Terminando Con el trabajo Que en realidad Ha sido importante Desde las 6 de la tarde En donde hemos llevado pues Los pormenores De este torneo Que coronó finalmente Como campeón Al cuadro De los merengues Vamos a esperar Un instante entonces Para recoger En este caso Las impresiones De uno de los campeones Y con ello pues Dar por culminada Nuestra transmisión En esta jornada especial En donde Se ha visto buen fútbol En donde Se vio Finalmente Un equipo campeón Producto pues De todo El esfuerzo Que se hizo En este caso Muy bien Ahí está Saludos Para mi gran amigo Walter Rivera Aquí presente Y ahora A ver Vamos a Vamos a tratar De llegar A ver Si podemos A ver Vamos a Disculpe Disculpe Vamos a Vamos a ingresar Por favor Por favor